¡Suscríbete! 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Oh, oh, oh, oh! Fui creado libre Pero un enemigo Quiere hacerme un robot Para vivir igual Igual que todo el mundo Sin pensar estar Bajo control cada segundo Pero un día entendí que ser copia no es ser libre Lo que nosotros son, no me define en tu amor, mi Dios Yo encontré quien soy, no hay nadie como tú, eres mi elección No soy un robot, yo libre soy Libre para amar, te digo amar, no soy un robot Yo libre soy, libre para amar, te digo amar, no soy un robot Yo libre soy, libre para amar, te digo amar, no soy un robot Yo libre soy, libre para amar, te digo amar Oh, 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 oh Cada una de mis faltas Las cubres con tu gracia Mis regalas de esperanza Cada mañana, cada mañana Eres sin igual, me encontró tu luz Solo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres sin igual, me encontró tu luz Solo dejo atrás, quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Y sabrás estar en los demás Y no te deje de ayer Ya no te pidas más Y sabrás lo que quiera el amor Es como frío de mi mar Y en la alma Y en la vida me asombras Con tu eterna gloria Tú eres quien calma mi alma Eres mi alma Eres mi alma Eres sin igual Me encontró tu luz Solo dejo atrás, quiero ser como Jesús Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Eres sin igual Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Su voz a casa Su voz a casa me llamó Mi corazón Me transformó De seguiré No pararé Me adoptó Su hijo soy Su voz a casa Me llamó Mi corazón Me transformó De seguiré No pararé Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Eres sin igual Me encontró tu luz Todo lo dejo atrás Quiero ser como Jesús Al despertar te cantaré Mis ojos en ti fijaré Al ritmo de tu corazón Caminaré hacia tu amor Tu fuego en mi interior Ardiendo está salvaje amor Que brillará esta pasión Todos verán tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú vives en mí Vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí Vives en mí Soy tuyo para siempre No, no, poco a poco No, poco a poco No, no, poco a 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 pouco a ter that we canו TSTEZA